Hola, hoy es martes 3 de septiembre de 2024. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día, porque nosotros los cristianos, más que creer en la suerte, creemos en la bendición que Dios nos ha dado en Jesucristo, el Santo Hijo de la Virgen María. Ahora, escuchemos. Si hay algo que puede ser frustrante, mis hermanos, es tratar uno de darse a entender y no lograrlo. Y de eso trata, en cierto sentido, la primera lectura de hoy, tomada del capítulo segundo de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Yo necesito el auxilio del Espíritu Santo para tratar de explicar de qué se trata este texto. San Pablo habla de la diferencia, en la primera carta a los Corintios, habla de la diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La máxima expresión de la sabiduría del mundo es tener éxito, reconocimiento, aplauso, prosperidad, honra. Es decir, ser una persona a la que las cosas le han salido bien. Es una persona exitosa. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios, en cambio, nos conduce por un camino tan extraño que finalmente nos lleva hacia el misterio de la cruz. El misterio de la cruz. Y la cruz desafía nuestra inteligencia. La cruz parece absurda. El mismo Pablo dice, en esa primera carta a los Corintios, que la cruz es un escándalo para los judíos y es una necedad para los griegos que eran tan adictos a la filosofía, el pensamiento estructurado, las grandes razones. Entonces, ¿qué tenemos que decir ahí? Pues, que hay como un contraste entre esas dos cosas. Alguien podría preguntarse, bueno, pero ¿qué hay de malo en que uno busque ser exitoso? ¿Qué hay de malo en que uno busque ser próspero? ¿Qué hay de malo en que uno busque honra, reconocimiento, ser bienestimado por muchas personas? Eso no parece que sea pecado. No, eso no es pecado. Pero es muy fácil que cuando nosotros entramos en ese camino que ya dije, es el de la sabiduría del mundo, tres palabras, tres conceptos fundamentales no encajen y por lo tanto uno no los viva, no los practique. ¿Cuáles son esos conceptos? Primero, el arrepentimiento. Segundo, la generosidad. Y ya vamos a ver qué clase de generosidad. Vamos a llamarla aquí generosidad total. Y tercero, la búsqueda de la gloria divina. Entre otros, estos tres conceptos, que son como las puertas de entrada a la sabiduría de Dios, estos tres conceptos no los va a lograr entender la persona que está obsesionada, que está súper centrada en tener éxito. La persona que está buscando como ideal de su vida, como centro de su corazón, como proyecto más querido, tener éxito y tener victoria y lograr reconocimiento humano, muchas veces no entiende el arrepentimiento. Porque es que el auténtico arrepentimiento es reconocer lo que dice el Salmo 51. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El verdadero arrepentimiento es una manera de encontrar nuestro límite y ponerlo humildemente ante Dios, sabiendo que nosotros no podemos cambiar lo más profundo de nosotros. Y eso quiere decir que si yo estoy reconociendo mi más profundo límite, pues hay algo en lo que yo no tengo victoria. Hay algo en lo que yo no puedo lograr la victoria, aunque lo quisiera. Yo no puedo lograr la gran victoria, que es la victoria sobre mí mismo. Entonces, la persona que está obsesionada con tener éxito ante el mundo, se le puede olvidar que su principal combate no está afuera, sino que su principal combate está en vencerse. Fíjate el caso de San Agustín, que yo lo menciono con mucha frecuencia, porque es que es un testimonio de conversión impresionante. Fíjate el caso de San Agustín. San Agustín aparentemente era un hombre exitoso por su retórica, por su conocimiento de las leyes, por su formación filosófica. Pero aunque él tenía éxito exteriormente, por dentro estaba desgarrado en el sentido de que él amaba las cosas intelectuales, podríamos decir espirituales, y al mismo tiempo, pues estaba atrapado en una cantidad de vicios de lujuria y en unos vicios de vanidad que realmente le humillaban. Entonces, la persona que está obsesionada con el éxito exterior, muchas veces no descubre la batalla interior, ni tiene la victoria interior, que es la más importante. Además, hablemos de generosidad. A muchas personas exitosas les gusta ser generosas, pero con una generosidad exhibicionista. Ya conoces cuántas personas nos dicen, fulano de tal, es un filántropo, un filántropo. Y a veces esos filántropos lo que hacen es dar una cantidad de dinero, por ejemplo, para que la gente pueda abortar más y más y más. O para imponer unas agendas retorcidas. Pero son aplaudidos porque son los filántropos. No, la generosidad total, la generosidad que propone la fe es la generosidad que consiste en auténticamente dar, aunque no haya recompensa, aunque no haya gratitud, aunque no haya aplauso. Y esa generosidad, esa generosidad no reporta ninguna ganancia. Entonces, la persona que está obsesionada con tener un gran éxito exterior, esa persona no conoce esa generosidad. Porque la persona que está obsesionada con el éxito exterior, es una persona que finalmente lo que hace todo el tiempo es invertir, pero para recibir, para sacar más de lo que invierte. ¿Y qué me dirás de la gloria de Dios? No, la gloria de Dios no la conoce la persona que está obsesionada con el éxito en este mundo. Porque ahí se cumple lo que dijo Jesucristo. ¿Cómo van a buscar ustedes la gloria de Dios? Ustedes, que andan buscando la gloria los unos de los otros. Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿cuáles son los límites de la sabiduría de este mundo? La persona que está obsesionada con los éxitos de este mundo no sabe lo que es el auténtico arrepentimiento porque no conoce lo que es la victoria interior. Y sobre todo, no conoce que esa victoria interior solamente podrá tenerla con el auxilio de Dios. No conoce lo que es la generosidad total porque todo el tiempo está invirtiendo, pero viendo a ver qué puede sacar. Y mucho menos conoce lo que es centrarse en la gloria divina porque está concentrado en la búsqueda de su propia gloria. Por eso, dice San Pablo, que la persona que está metida en esa sabiduría del mundo no puede entender la lógica de Dios. Todo le parece absurdo. Y sobre todo, la cruz le parece absurda. El sacrificio de Cristo le parece absurdo. Y la inmolación que requiere la vida cristiana, es decir, nuestra propia experiencia de cruz también le parece completamente irrealizable, le parece absurda. Pidamos al Señor, pidamos al Señor que nuestras vidas sean transformadas, que nosotros podamos captar algo de esta sabiduría de la cruz y podamos vivirla, y podamos seguir tras las huellas de Cristo. Porque aunque es fascinante, aunque es tentadora, digo mejor, la sabiduría del mundo, en el fondo es amarga, en el fondo es una trampa, y en el fondo lo que quiere es apartarnos de nuestra verdadera vocación, de nuestra verdadera casa, que es estar junto al Padre y al Hijo por toda la eternidad. Soy Fray Nelson, te invito, suscríbete, únete a mi canal. Queremos extender la evangelización católica. Tú puedes ser parte.